hola claneros como estamos espero que estéis bien y si no lo estáis vengo a alegraros el día sabéis por qué porque en el vídeo de hoy voy a explicar cómo conseguir gemas vale de una manera sencillísima y aparte un sorteo un sorteo de tarjetas tanto de itunes para y para google play que será de 1200 gemas cinco veces vale esto significa que habrá cinco premios de 1200 gemas que explicaré los pasos al final del vídeo antes vamos a ver cómo conseguir gemas con una nueva aplicación que ha llegado al mercado que se llama gun app vale claneros aquí va a cargarla está tanto para android como para ios para android es muy sencillo entra en google play te la descarga y empieza a utilizarla según los pasos que vamos a ver ahora mismo vale claneros es muy muy sencillo fijaros aquí está todo le damos aquí a saltar los consejos todos los consejos vamos a seguir le damos a saltar hay que pulsar aquí abajo vale y ya ponemos obtener descargar la app le damos a obtener una vale y directamente como no la podemos descargar directamente tenemos que verificar vale no lo tenemos que instalarlo muy sencillo todo se instalarán perfecto sin problema aquí está instalándolo y nos vuelve a vincular una vez hecho esto ya tenemos casi nuestro registro en gun apps que tenemos que hacer clonero muy muy sencillo aquí abajo bueno no perdón aquí abajo no abajo si en el iphone si tenéis un ipad hay que darle aquí arriba el iphone este icono lo tiene abajo y le pulsáis en añadir a pantalla de inicio justo esta tecla vale le dais y no añadiré no añadirá a la pantalla ni de inicio fijaros un icono vale este icono directamente no abre la aplicación tal y como estamos viendo vale ahora toca registrarse porque es uno de los requisitos que hay que seguir para apuntarse al sorteo de gemas de cinco tarjetas tanto para ellos como para android vale así que venga vamos a registrarnos es súper sencillo vale le damos iniciar sesión y ahora es el momento de registrarse o inicia sesión con una cuenta que ya tiene o te crea una nueva que seguramente no tengas lo primero que tenéis que hacer es poner aquí el código de invitación que es aniquilo vale súper sencillo como el nombre indica después de esto saber que este el primer bueno el primer requisito que hay que cumplir para apuntarse al sorteo de gemas vale si no ponéis aniquilo en vuestra aplicación de gunapps no podréis registraros para el sorteo de gemas sólo exclusivamente hay que hacer esto vale es muy muy importante suscribirse dale a me gusta y después dejar aquí en el código de invitación la palabra aniquilo vale todo en mayúscula sin problema una vez hecho esto ponemos nuestro nombre nuestro nombre pues no sé fernando garcía por ejemplo no fernando garcía email el que tengamos podría ser fernando garcía 72 por ejemplo no contraseña la que queramos y directamente nos vinculará a una cuenta nueva vale que la nero una vez hecho esto recibiremos un email el cual tendremos que validar pinchando el enlace que tenemos en el mismo vale y en la imagen que estamos viendo ahora mismo veis como se puede utilizar tanto para android en mi tablet samsung como para ellos las mismas cuentas o diferentes cuentas lo que vosotros queráis así que para conseguir nuestra tarjeta de ios o android para esas gemas gratis simplemente podemos probar apps encuestas jugando y otras cosas vale es muy muy sencillo ganamos apps vale es muy muy fácil fijaros descargar apps funcionan como otras que hemos visto como waf como apnana etcétera vale pero es que aparte de eso podemos ver anuncios podemos rellenar encuestas y otras acciones vale súper súper sencillo y muy muy fácil claro como estaba explicando así que por supuesto hay que probar la aplicación vale bajarse alguna de estas aplicaciones hacer una encuesta etcétera para entrar en el sorteo no vale sólo componer mi código después claneros una vez que consigamos todos los gun apps que necesitemos fijaros lo podemos intercambiar por apps de pago ya sean de android o de ellos por aquí aparecen las de ellos euros en amazon en paypal en google play por ejemplo 45.000 sólo exclusivamente 45.000 y nos dan 15 euros claneros en google play o 15 euros en ab store esto sería a traducir 1200 gemas súper sencillo le daríamos aquí nos mandarían el código de esta tarjeta nosotros lo ponemos en nuestra cuenta de google play o nuestra cuenta de app store y directamente podremos comprar las gemas en class of clan sin coste alguno vale claneros por aquí hay juegos que también los pueden intercambiar por gun apps y fabuloso es súper sencillo que aparte vosotros también podéis invitar a amigos vale por cada amigo que invita ganarás 500 500 g que son 500 gun apps vale así que es súper sencillo todo ya sabéis que para apuntarse al sorteo de cinco tarjetas de itunes o de ios perdón de itunes o de android simplemente lo que tienes que hacer es poner mi código que es aniquilo probar la aplicación haciendo alguna que otra encuesta bajándote alguna aplicación etcétera y después por supuesto está suscrito al canal como siempre darle a like y si queréis dejarme un comentario contándome que os ha parecido esta maravillosa aplicación ahí abajo está la cajita vale así que espero esos comentarios de verdad apuntar a este sorteo porque el resultado saldrá el día 17 sábado exactamente a esta misma hora a las 16 00 como ya sabéis siempre subo vídeos dos diarios uno a las 16 00 y otro a las 23 30 así que claneros el día 17 a las 16 00 veréis los cinco ganadores para esas 1200 gemas impresionante así que bueno espero que consigáis un montón de gemas con esta aplicación nueva la verdad es que a mí me ha gustado mucho y me ha sorprendido espero lo mejor para vosotros sobre todo muchísima suerte nos vemos en el siguiente vídeo y como siempre a por todas